Estamos con el Aiza Enríquez acá en el estudio. Aiza, muchas gracias por venir al programa, gracias por estar aquí y acompañarnos. ¿Cómo sigue la situación hoy día? ¿Cómo es tu vida hoy, después de esta denuncia? Estresante, la verdad, nerviosa, estresante, lleno de mensajes de... Bueno, como dice público, esta situación en Instagram y otras redes sociales. Tengo plagas, millones de mensajes de gente con la misma situación, mucha carga de presión social. Las amenazas siguen, por supuesto. Ni siquiera he ido a buscar mis cosas a la misma comisaría por la misma presión de los funcionarios. Es una situación complicada, tanto económica, psicológica, en general, todo. ¿Y qué amenaza estás recibiendo? ¿Qué tipo de amenaza después de que te dieron de baja? Claro. Mira, la verdad es que hace no mucho... Bueno, es testigo mi pareja y mis amigos, familia, los pocos que les comenté, que me chocaron en motocicleta. Yo ando en moto hace ya mucho tiempo. Nunca me habían pasado accidentes. Sé que los accidentes son súper rutinarios en el tránsito, pero que a mí me choquen y me digan, ¿te pasa por hablar? ¿Te pasa por decir algo? Cuidado con lo que dice. Yo creo que ya no es un choque, no es un accidente tradicional. Me han llegado cartas de amenaza al mismo departamento donde yo resido, por eso ya no estoy viviendo en mi mismo departamento, en mi mismo edificio. ¿Cómo cartas de amenaza? ¿Qué dicen esas cartas? Me han llegado cartas sin personas, sin nada, sobres vacíos que dicen como, cuidado con lo que hacen. Lo mismo que me han dicho por llamada... ¿Y dónde te llegan esas cartas, perdón? Esas cartas yo las tengo todas en mi casa, las tengo guardadas. ¿Y te llegan a tu casa? Al departamento, me han llegado al departamento. Por eso ya no estoy en ese departamento. Y hice saber a los conserjes que yo ya no estaba ahí, que no recibieran nada que sea a mi nombre. ¿Y Laisa? ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Cómo empieza a incrementar esto? ¿Empieza a incrementar esta historia del acoso? ¿Cómo nace hasta llegar a la situación actual? Son dos situaciones que hicieron explotar este tema. El primero fue que desde el día uno, me atrevo a decir que el día dos, que yo llegué a mi comisaría, nueva, saliente de la primera promoción de dos años, ya recibí por quien estaba a cargo mío. Me ofrecieron ir a, bueno, dentro del mismo plaza de armas. Hay un sucucho, lo que se le dice, donde uno puede descansar, donde el carabinero o el guardia puede quedarse un rato. Tenía una cama, tenía un sillón y empiezan a ofrecerme cosas. A sacarse las cosas, a sacarse el operativo que es de policial, a ofrecerme más allá. Y ahí yo creo que cuando empezaron a ver que yo decía que no... Te ofrecían ir a este sucucho, le dicen. Claro, íbamos, íbamos porque ahí... Iban a descansar. Claro. Y ahí se producían situaciones extrañas. Pero ¿en qué sentido? Si lo puedes explicar. Dentro de lo que tú quieras contar para no sentirse violenta. Sí, o sea, yo hablaría todo, francamente. No sé cuánto más allá puedo llegar. Me ofrecían tener relaciones sexuales a cambio de dinero, de un buen puesto, que ellos me iban a cuidar dentro de la misma comisaría. Hay muchas cosas, no una persona. Lo peor de esto es que son gente que tiene más rango a nivel de carabinero, a nivel jerárquico. Eso es el segundo día de trabajo. Segundo día de trabajo. Recién yo llegaba a una comisaría por parte de un sargento. ¿Y a ti te habían contado que estas situaciones se podían producir? Lo sabía porque siempre hay comentarios como de chicas que dicen como de generales las Fuerzas Armadas, pero nunca a un punto así como que me dijeran, oye, esa comisaría tiene tal cosa. Yo no lo sabía. Pero Erecia, para que la gente entienda, tú sales de la escuela, te vemos además súper compenetrada con carabineros porque se ve en la nota que tú estabas feliz de ser carabineros. Sí, era mi sueño. Era tu sueño, lo cuentas en la nota, cuentas en la historia. Entonces, el segundo día te toca Plaza de Armas, ¿no? Plaza de Armas. De Santiago Centro. Santiago Centro. Plaza de Armas. Hay un sucucho ahí. Te invita a tu superior a que vayan a descansar primero. Exacto. Y cuando llegas ahí, ¿qué? Empiezas a hacerte ofrecimientos, tú empiezas a notar que no hay un trato como profesional, ¿no? Fue tan confianzudo como lo hizo que ni siquiera hubo una conversación previa. Sino de que yo me quedé haciendo la hoja de ruta, que es donde uno escribe lo que hace diariamente, supuestamente, porque uno escribe que está en la calle, pero francamente no está en la calle, está en otro lado. Y ahí, claro, el funcionario empieza a decirme como, oye, aprovechemos el tiempo, hagamos ciertas cosas, esto nadie lo va a saber, si quieres apago el celular. Entonces, eran siempre no situaciones solo con él, eran situaciones que pasaban millones de veces. Por chat, los mismos jefes que estaban en la unidad me ofrecían irme a una pieza arriba, cuando esperan que los jefes se vayan para nosotros subir a la pieza. Entonces, yo siempre era como risa, porque lamentablemente a un jefe no le puede decir, oye, corta tu tema. Uno no puede, carabinero, decir eso, porque hay un orden jerárquico. Uno tiene que ir con la risa sutil de que no quiere, si quiere, decir como, ajá, ajá, lo siento, no quiero. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te nace reaccionar ante eso? ¿Dabas crédito de lo que estaba pasando? Como que dos años ya en la escuela te habían dicho que podías ser un poco así. ¿Cómo tú reaccionas? ¿Qué es lo que te pasa a ti en ese momento? Es que, como lo dije en la nota, yo quedé hacia adentro. Hablé con mi familia, con mis amigos, con mi pareja actual. Hablé de todos estos temas, decir qué hago, qué no hago, me voy, no me voy. Mi familia invirtió, lamentablemente, carabinero, a mí no me entregó ni siquiera una tenida. Y mi familia invirtió desde mi bota hacia arriba. Entonces, no era llegar y decir, como pesco mis cosas, me voy. Era una inversión, era mi carrera, era mi fuente laboral. Entonces, no era tan fácil para mí que a pesar de estas situaciones complejas, yo decir, lo dejo todo. Era muy complicado. Y Laisa, danos un segundito, porque queremos seguir conversando contigo. Es un tema súper delicado para ti. Yo conversaba contigo, también te da nervio estar haciendo esto. Pero es importante para ti hacerlo público. Vamos a ir un segundito a la suerte en Chile, que es un compromiso que tenemos para seguir conversando contigo, ¿ya? Así que nos tomamos contacto con Esteban Tarkovic, que justamente está en la polla chilena. Esteban, adelanto a Laisa Enríquez. Ella ahora es, lamentablemente, ex carabinera. Ella fue dada de baja la razón, mala conducta. Pero nos estaba contando cómo fueron sus primeros días, cuando ya ingresó a la institución luego de dos años de formación. Nos contabas, Laisa, que ya en el segundo día de trabajo, cuando estabas en terreno, recibiste el acoso. Porque eso es acoso. Propuestas de relaciones sexuales de tus superiores. Y nos contabas también cómo hoy día, ya fuera de la institución, has recibido amenazas. Pero cuéntanos un poco del ambiente que tú viviste ahí. Porque si ya el segundo día recibiste estos acosos, estas propuestas inadecuadas, ¿cómo fueron los días para ti que estuviste ahí? Y eras quizás la más pequeña del cuartel, eres mujer. ¿Qué pasaba en lo cotidiano? ¿Qué fuiste percibiendo tú del trato que recibían carabineras como tú? Mira, yo creo que es impactante cómo tratan en general a la mujer dentro de carabineros. Y me di cuenta que no soy solo yo, gracias a esta una, por decirlo así, se hizo tan masivo que han sido millones las personas que me han dicho que tienen la misma historia. Entonces eso me hace entender que no soy solo yo, son muchas las mujeres que viven la misma situación. De otras fuerzas armadas, pero muchas carabineras que callan por sus hijos, por su familia, por su dinero. Estar adentro, como te comentaba recién, no es fácil. Es un acoso del primer día. A veces son comentarios sutiles que no se normalizan dentro de la misma institución. Oye, qué rica está ahí. Oye, a ver, date una vueltecita. Qué bien te quedas uniforme y si te lo apretas hay un poquitito más. Son tantos los comentarios que se ven normalizados, que quizás no los graves como te comenté al principio, pero hay muchos comentarios que se normalizan, que el hombre normaliza. Y esto te lo decían así verbalmente y por WhatsApp. Verbalmente por WhatsApp, cuando trabajábamos en reuniones. Porque ahí en la nota le llaman uno WhatsApp. Pero es que yo creo que la incomodidad para uno, además que como dices tú, en una institución jerárquica, que te digan apriétate más el uniforme, date la vuelta. Para ti ha sido súper difícil reaccionar a eso. Es como tragarse todo lo que te decían. Porque me imagino que ahí no te podías dar vuelta y decirle, oye, ¿qué te pasa? Trátame con respeto. No, cero posibilidades de hacer algo así dentro de Carabineros. Yo creo que en general como Fuerza Armada romper ese orden jerárquico que tienen es muy difícil. O para que te sancionen o te den de baja por falta de respeto. ¿Y tú te lo callabas todo? Siempre, siempre. Lo normalicé, quizás se fue mi error, quizás no tener la valentía de hacerlo antes y parar la situación en seco. Pero yo creo que el mismo miedo de la fuente económica, de la familia, de la inversión, de que uno está trabajando, tiene que pagar cuentas. Eso te hace decir como ya, Ilaysa, o muchas mujeres, ya cortemos el tema, solo son comentarios, llego a la casa y me despejo. Entonces es una situación que se normaliza después. ¿Y esto era de funcionarios de Carabineros que tenían tu mismo rango o eran de superioridad? De mismo rango, de mayor rango, sargentos, capitanes, tenientes. Que un teniente supone que es un jefe, es un oficial dentro de la misma comisaría. ¿Quién te manda entonces? ¿Que quién te mande te haga eso? ¿Qué me espera para los demás? Claro, ¿a quién le pides ayuda? Si tu superior es el que te también te parte la cosa. Supone que Carabineros te cuida, ¿a quién acudió? El superior te llamó a ti un WhatsApp que tú le decías, mándate una fotito. Sí. Esos WhatsApp también eran comunes. Siempre me pedían fotos, si no era foto. Casi siempre me lo hablaban en persona, porque yo creo que el mismo miedo a que pase esta situación de un pantallazo, o hacerlo público, casi siempre eran verbales. Cuando eran por WhatsApp era como, oye, ven a la oficina, hoy te estoy esperando acá. El jefe de una eco, el jefe como de dentro de la misma comisaría de una oficina, me decía como, oye, espera que se vayan todos, o yo los despacho antes y ven toda la oficina. O sea, tomar decisiones para otros funcionarios, para beneficio del mismo, dentro de una misma unidad. Mira, es que me estoy acordando que hoy día en el programa estuvimos conversando con una chica de Valdivia que un cliente la acosó y ella fue capaz de pegarle un combo. Realmente lo encerró en el almacén. María Estrella. María Estrella. Y justo hoy día estamos hablando de esto que te pasa a ti, que lo difícil que... Yo le comentaba a ella, ella se empoderó y le pegó un combo. Pero cuando uno está en una institución como la tuya, no hay cómo empoderarse frente a un superior jerárquico que te dice algo inadecuado, que te propone algo inadecuado, porque es tu superior jerárquico. Y tú decías una cosa, Elisa, antes de ir al móvil, que la reacción de uno es como reírse. No, porque si te lo tomás en serio, también te dicen, ay, que eres densa, si no te lo dije en broma. ¿Pasa eso o no? Demasiado. Es muy común adentro eso. O cuando ya la situación se pone densa, dicen, ay, chiporra, ya pues corta la chiporra, se dice como a las nuevas. O, ay, ya pues chiporra, chiporra, corta al lado, o sea, amóldate al sistema. Siempre son comentarios como eso. Que uno es el error, lamentablemente el que hace la cosa bien, uno es el error. Claro, te hacen pensar que, o si uno se enoja, oye, te pusiste densa, si era una broma. Entonces uno no se atreve a seguir adelante. Lamentablemente no. Pero creo que en este caso que tú nos relatas, y en otros casos que hemos conocido, el límite del humor se pasa. Porque, francamente, no da espacio para decir que era una broma. Claro. Porque citar a una oficina, decir que despacha a los demás, o abiertamente, proponerte una situación sexual, no es cierto, por dinero. O sea, ahí ya no hay... No, pero claro, pero es la trampa, Julio, que te hacen. Cuando uno de repente dice, ay, que no te acerquiste tanto, ay, si era una broma. Es una trampa que te hacen, entonces, que es muy frecuente en los comportamientos como inadecuados que uno puede sufrir. Que te lo dicen, el fondo te echan la culpa a ti de que te fuiste densa. Pero por eso creo que el caso es relevante, porque pasas de eso que podría ser o no podría ser, que se juega con eso a algo mucho más explícito. Porque lo que nos está denunciando, Leisa, es algo muy explícito. ¿No es cierto? Y hoy día que estás fuera, recibiendo cartas de amenaza. O sea, llegan cartas de amenaza, la dejan en conserjería, con tu nombre. Además, me llaman números desconocidos y yo creo que no hay nada más evidente que te choquen en una motocicleta y te digan por hablar o ten cuidado con lo que hablas. Yo creo que más evidente es imposible. ¿Qué dicen esas cartas? Palabras como las mismas, cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que dices, ve bien lo que vas a decir. Siempre refiriéndome a lo que yo vaya a hablar. Y no solamente suceden estas cosas, hay muchas cosas que se ven en carabineros que no están bien, que no salen en la televisión. Robos, se quedan con las cosas de los mismos ambulantes. Hay una infinidad, hay un delito y le suman y le suman cosas que en realidad nunca han pasado. Entonces, no es solo esto, es un tema que carabineros ya yo creo que ha tapado mucho rato. Me están escribiendo de carabineros ahora diciendo que hay una investigación amplia y se están revisando todos estos detalles. ¿Por qué me dicen acá? Es súper grave y que son hechos que no se pueden tolerar. Se va a cooperar en todo lo que la justicia solicite, pero que no se pueden tolerar estos hechos. Me dicen desde un alto mando de carabineros. Que en ese sentido, claro, tú me dices que no has podido ir muy lejos en dar a conocer esto dentro de la institución. Que no te has sentido. ¿Hasta dónde has podido llegar dentro de la institución para dar a conocer esto y poder denunciar a las personas que te han acosado? Yo creo que la base es que ya le di cuenta al comisario, al jefe de la misma comisaría donde pasaba todo, quien solamente me dijo, tómate unos días de descanso, después te dejo en una oficina donde no te veas con ciertas personas que te hicieron eso. Esa fue una solución. Tuve que llegar después con los mismos carabineros a hacer yo misma la denuncia, quienes me dijeron, sí, vamos a ver, vamos a hacer algo respecto al tema. Esto no fue. Recién cuando me dieron de baja, yo hablé de esto mucho antes, de los robos, de las cosas de los ambulantes, que golpeaban a la gente, que intentaron abusarme, que intentaron encerrarme. Yo di cuenta de esta situación hace mucho tiempo y no se ha hecho nada. No me han dicho nada, con el contrario, me han dado de baja y me dieron de baja por una mala conducta. ¿Cuál es la mala conducta? ¿Tú denunciaste un intento de que intentaron abusarte? Sí, entre dos funcionarios. Lo hice público, se lo dije a las personas, le dije y llegué al nivel de cansancio, que se lo dije hasta a la pareja de la persona. O sea, ya es un tema que yo estar trabajando 10 de la noche, ya está oscuro, ir a los mismos supuchos que tienen de descanso, que lamentablemente yo no digo, vamos a descansar. El jefe o el que va a cargo de la patrulla dice, vamos, descansemos. Él da la orden, él impone la orden. Ir a descansar y que te digan, oye, ya pues está oscurito, apaga la luz, se prende la luz en broma. Y que te digan, ya pues qué necesitamos para que pase algo. ¿Dos contra mí? ¿Dos contra una mujer? ¿Un carabinero nuevo? O sea, ¿a qué estamos llegando de acoso? No sé a cuánto más tenemos que llegar para que el carabinero dé una respuesta, para que diga algo, que lo permita. Estamos hablando, tú tienes 24 años. 24. Estamos hablando de carabineros, ¿de qué edad? Dentro de la misma edad, mayores, que... De todo, de todo. ¿Esa situación en específica la denunciaste? Todo, todo. ¿Y se la denunciaste a tu superior de la misma comisaría? De la misma comisaría, sí. Y a la pareja, parece, del... De los que... Claro. Cuando tú hiciste la denuncia a ese superior de la comisaría, respecto a lo que te había pasado esa vez en el sucucho, con estos dos carabineros. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Se investigó algo? ¿Te dijeron algo? Me dijo que tomo unos días de descanso. Te intentan abusar, das cuenta de cosas extremadamente graves. Un robo o delitos dentro de la misma institución es grave. Yo lo encuentro gravísimo. Que siguen con las cosas, golpean a la gente, me intentan abusar, son hechos graves. Y te digan, tómate unos días de descanso. Que el general director regaló unos días, por todo el trabajo que se había hecho, me dijo, tómate esos días. Ya que antes no me lo habían dejado tomar, tómate esos días de descanso y después, no sé, te dejamos en la guardia, donde es más tranquilo, te dejamos en una oficina. Esas son soluciones para delitos. No se comenzó paralelamente porque es una investigación, porque pensando en lo que le acaban de decir a Roberto, eventualmente se está investigando. Luego que te dieron de baja y todo, ¿has recibido noticias de que efectivamente se está investigando antes de que esto aparezca en la tele? Absolutamente nada. Nada de nada. De hecho, lo único que me han llamado es para preguntar unas partes de información y me dijo, ah, ya, muchas gracias. Y ya, ¿ves? Más de un mes. Ayer nosotros preguntamos a carabineros por esto y nos dijeron oficialmente que no se iban a referir al tema. Fue la única información oficial que a nosotros nos dieron. Por eso nosotros no teníamos la posición que ahora le acaban de enviar a Roberto, digamos, ¿no? Tú hablaste con colegas, con otras compañeras de trabajo, cómo había sido su situación. Sí, de hecho, ni siquiera tuve que hablarle. Me hablaron a través de esto mismo que hice público en Instagram, en mi Instagram. Llegaron los mismos mensajes de las mismas compañeras de la misma comisaría, incluso una oficial, que evidentemente me dijo, por favor, no compartas mi nombre porque ella sigue en funciones. Entonces entendimos que si ella dice algo, a ella la van a dar de baja, lamentablemente. Me dijo, yo vi tu situación, fui testigo, si quieres puedo hablar en la prensa. Me dijo, puedo hablar con, hacerlo público, evidentemente no mostrando el rostro. Entonces, adentro de las mismas mujeres, que son lamentablemente la ofendida por este tema, lo viven, lo saben. Muchas de otras comisarías me decían, soy de La Novena, soy de Pucón, soy de Villarrica, vivo esta situación. Me han violado, me han dicho en conversación, en chat, me han violado, me han abusado. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Y yo le digo, pero hace la denuncia, salgo. Tengo miedo, tengo hijos, tengo familia. Entonces, ¿a cuánto llega el miedo de la mujer tener que taparse lo que dice? Eso es gravísimo. Por un orden jerárquico. Lo que estás diciendo es gravísimo. Es gravísimo. Tengo infinidad de mensajes. Estás planteando de que colegas tuyas hayan sido violadas. Violadas. Y no hay denuncias al respecto. Exactamente. Es el mismo miedo de que no se hace nada. ¿Pero no han denunciado eso? No lo han denunciado, se lo han callado. Me han dicho, he callado tanto tiempo. Qué sargento, qué caos, que me hayan insultado, que me hayan dicho de mi pelo, de mi físico, de mi cuerpo, que me hayan tocado en el servicio. Tengo infinidades de mensajes referentes a lo mismo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Por qué? Porque la carabinera, lamentablemente, en un grado con el que yo tenía, no puedo hablarle a un cabo, no puedo hablarle a un teniente, no puedo hablarle a un comisario, a un jefe alto. No puedo decirle, oye, corta tu situación. O te voy a golpear, te voy a hacer algo. O empujarlo. Esas situaciones no existen. Lamentablemente te dan de baja por hablar, por hablar, por decir algo. ¿No había nadie en tu cuartel que te apoyara? Porque en el fondo, cuando tú haces la denuncia en redes sociales, lo que tú llamas FUNA, ahí aparecen otras carabineras que habían vivido situaciones parecidas. Mientras tú estabas en el cuartel, ¿no pudiste hablar con otras mujeres ahí que te dieran al menos el apoyo? Sí, hubieron funcionarios, que yo puedo reconocerlo, que eran íntimas en la misma unidad, que me decían, lamentablemente lo normalizaban. Me decían, oye, chica, esto pasa mucho en carabineros, no te va a pasar en esta comisaría, te va a pasar en todas las comisarías a las que vayas. Pero claramente igual me daban el apoyo y me decían, dale para adelante, dale una sonrisa, sigue trabajando. Si puedo decir que había funcionarios que así hacían bien su trabajo y si me daban el apoyo mientras yo estaba en esa misma situación, en el mismo momento. Pero que lo normalizaba con parte. Normalizado, absolutamente. Y que en el fondo uno siente que se aprovechan de que tú eres nueva. Exactamente, más que nueva. Y eres joven. Sí, pero es que no es solo el tema de normalizar, porque acá el tema de fondo es la verticalidad del pueblo. Claro. Porque tú no estás en una situación igual, de igualdad. Entonces, claro, mucha gente dice, ¿y por qué no denuncian y por qué no hablan de estas cosas? Porque inmediatamente la funcionaria cree que la van a echar de la institución. Efectivamente. Y hay muchas personas que ya llevan carrera o que han estado bastante tiempo o que han podido sacarle el bulto a esta situación con sonrisa, con simpatía o con no sé qué. Pero el tema es la verticalidad del pueblo, porque tú nunca estás en situación de poder reaccionar de una manera más horizontal. Siempre es vertical, ¿no? Siempre es. Por eso es tan importante cuando tú denuncias lo que hacen, ¿no es cierto, tus superiores? Hay algo que a mí me impacta, que es la rapidez con la que a mí se me dio de baja por mala conducta. En el mismo formato que yo mostré, sale que me investigaron todas las veces que yo trabajé con lujo y detalle. Trabajó tal día en cierta cosa, con tal cosa, jefe, tanto, investigaba absolutamente. En menos de tres días yo estaba de baja por mala conducta. Situaciones que yo dije de delitos, de golpe, de robo, de abuso sexual, siguen siendo investigadas cuánto, un mes, cuánto va a pasar un año. Y situaciones tan como la mía. Investigación interna en el carabinero es muy, tú dices que es muy lenta en otros casos y en la tuya fue muy rápida. Exactamente, exactamente. Entonces, que me den de baja por mala conducta por trabajar honestamente y delitos graves como los que yo di cuenta, es que es una investigación sumamente larga y que para otras cosas tengan la rapidez de decir baja inmediata por mala conducta de un día a otro. Ah, y llegó a tu domicilio hoy día mismo. Con esa rapidez y que para otras cosas graves no sea con esa misma importancia. Porque para aclarar y salir en la nota que en el fondo cuando tú estabas con esa que te obligaron a tomar una licencia, tú trabajaste de guardia privado. Y eso está prohibido en carabinero. Está prohibido, más que claro. Pero en el fondo, lo que tú dices que hay otras situaciones, eso ha meritado quizás una sanción. Es que... Pero no darte de baja. Efectivamente, efectivamente. Mire, yo he sido súper honesta, mi familia lo sabe. Tengo millones de cosas que pagar como todo chileno, como toda persona. Pero trabajando honestamente. Yo incluso en mi Instagram me hice viral cuando la misma gente de mi comisaría, cosa de los ambulantes, para adentro, chum, para la casa. Eso no es un trabajo honrado. Eso no es algo honrado. Y yo me lo hacía trabajando honradamente. Que ellos sigan trabajando, haciendo las cosas mal. Y que yo por trabajar de una forma honesta, esté de baja por mala conducta, hacerlo que a mí, yo lo veo en una escala y digo, esto no, no. ¿Cuál es el criterio? ¿El tino y el criterio de esta situación? Y Laisa, tú recién dijiste que tu sueño siempre fue entrar a carabinero. Siempre. Sí. ¿Por qué? Me encantaban las armas, me encantaba el deporte. Soy deportista. Entonces siempre me gusta la adrenalina, que el delincuente, que correr. Y vi en carabinero, o idealicé en carabinero, situaciones como esa de que entré. O sea, tú no lo viste como una salida laboral. Si te lo viste como un sueño por cumplir. Mire, yo sabía que en carabinero no pagaban mucho. Yo estaba clarísima desde el día que entré que el sueldo no era una millonada, pero evidentemente yo creo que compensa el hecho de que es tu sueño, te gusta y vas a trabajar feliz, eso lo compensa. Lamentablemente me di cuenta que del día dos... Entraste ahí, querías hacer carrera, estar toda tu vida ahí. Sí. Incluso me proyecté a la escuela de oficiales, dije, te estaba postulando, todo el tema para pasar más allá, claro, en cuanto viéndolo económicamente, todo el tema. Y de repente, al poco andar, el primer año, te llevaste... Mismo año. Sí. Es una situación que no la vivo yo, la viven muchas mujeres. Yo pensé que era yo o alguna de mi comisaría, pero yo creo que al hacerlo público, yo creo que eso me lo compensa. Me lo compensa ver tantos testimonios de tantas personas que dicen que viven lo mismo. O me echan hacia arriba. Yo creo que mi ánimo antes de hacerlo público era horrible. Yo no quería hacer nada, la verdad. Y por el hecho de hacerlo público, ¿te gustaría pelear para que esta situación cambie dentro de carabinero? Y tal vez el día de mañana poder volver. ¿Te gustaría eso? Mira, a mí me... Es que es complicado. Yo creo que en carabinero se ve muchas situaciones, pero obviamente es mi sueño. Yo creo que sí volvería, pero ¿qué saco con volver? Vuelvo y el acoso sigue. Vuelvo y van a decir, oye, esta es la carabinera Zapa, esta es la carabinera que habló, y me van a mandar a cortar la cabeza de nuevo. Entonces, ¿qué saco? ¿Qué saco con...? Claro, yo puedo volver a apelar a un abogado y volver, pero ¿qué saco? Y pregunta, porque las instituciones hoy día tienen departamentos, lo tienen las universidades, lo tienen a veces los departamentos de personal, en grandes empresas también está protocolizado. carabinero no tiene ninguna instancia de institucionalidad interna para ver temas de acoso sexual, de acoso laboral, de temas de género. ¿No hay una instancia que no fuera tu superior jerárquico en la comisaría a la cual tú pudieses haber recurrido? Mira, yo creo que sí, lamentablemente estaba súper desinformada, yo creo que el mismo hecho de que soy nueva en el tema, tengo una desinformación, quizá hay muchos departamentos que me podrían haber ayudado, pero yo creo que acudí a lo primordial que es una denuncia grave y que no saca nada, yo creo que si acudo al resto, ¿cuánto voy a esperar? Pedí psicólogo dentro del mismo hospital de carabineros, me dieron dos meses, tres meses, y si es que me dijeron, puede que haya un cupón sobre cupón dos meses más. Entonces, si ya acudo un psicólogo por el mismo carabinero y tengo una tramitación gigante, siendo que yo dije que me habían acosado al mismo día, ¿qué me espera de haber acudido a otro medio? Claro, tú fuiste activa tu superior. De inmediato, de inmediato. Que es como uno tiende a actuar inmediatamente. Él debería, lo que le corresponde, y lo que yo no entiendo por qué está trabajando, él le correspondía dar cuenta absolutamente, él ve un tema de un delito, dar cuenta hacia más arriba. Y sigue trabajando, nadie ni sonado. ¿Y estos dos carabineros que tú denunciaste, no fueron denunciados por él? No, siguen trabajando. Yo tenía hasta poco, que me eliminaron, tenía acceso a los servicios de la misma comisaría. Siguen trabajando, lo normal. ¿Y tú cuando no viste reacción ahí, tú...? Lo hice público. ¿Y tú hablaste con la pareja de uno de estos dos? Bueno, en realidad la pareja se acercó. Yo tenía intenciones de hablarle. Sí, porque dije... ¿Es carabinero la pareja? Es carabinero, de la misma comisaría incluso. De hecho, ella, mientras sucedían las situaciones, me veía feo. Me decía, oye, esta carabinera parece que se está joteando a mi pareja. En realidad yo nunca estaba joteando a nadie, si yo tengo a esta pareja. No tengo la necesidad de hacer nada con nadie. Incluso ella lo defendió y entiendo, es su pareja, va a ser su esposo, que defienda. Pero lamentablemente yo recibí un acoso laboral. Él salía de la comisaría y era otra persona. Volví a la comisaría y era la pareja de ella. Salgo de la comisaría y era un joteo intenso hacia mi persona. Entonces ya, ¿qué más puedo hacer? Y ella se acercó a ti. Sí, preguntándome qué había pasado, si era verdad, me llamó, todo el tema. ¿Se creyó? No sé si me habrá creído o no. Que yo tenga entendido, sigue con él, pero... Pero tú le contaste lo que había pasado. Yo le conté lo que había pasado. Bueno, me preguntó, yo le respondí. Y nada, después me enteré que, claro, ella subió una publicación a sus historias de Instagram. Diciendo, claro, que yo era una pésima funcionaria, que él siempre va a defender a su pareja. Pero eso está en todo su derecho de ir a hacerlo. Es su pareja, no mi pareja. ¿A ustedes les ponen restricciones como funcionarios de Carabineros? Lo que postean en redes sociales, que pueden postear y que no pueden postear. Yo, siendo funcionaria, no podría haber hecho la funa, por decirlo así, o hacerlo público, como lo hice. Cero posibilidades porque dañan la imagen y el prestigio de Carabineros. Porque tú todo esto lo hiciste una vez que ya estabas debajo. Que yo ya estaba desvinculada, absolutamente no. Porque la institución no te lo permitió. Claro, nunca hizo antes lo público. Lo público. Pero antes siguió todo el conducto regular. Claro, hice la denuncia antes de salirme de Carabineros, porque me echaron de Carabineros. Y Laisa, ¿por qué decías hablarlo y hacerlo tan público en televisión? ¿No te da miedo? Me da miedo y me da bastante. No recuerdo bien a quién de los tres se lo había dicho, que me da mucho miedo hacerlo. Lo hablamos, lo hablamos. Lo hablamos recién. Pero mi misma pareja me dijo, esto es una forma de protegerte. Me dijo, hacerlo público, si a ti te hacen algo, es una medida de protección hacia ti misma. La gente va a saber que si te pasa algo es por esta razón, por este acoso, por haber dado cuenta. ¿Por todas las amenazas que tiene? De todas las amenazas que tengo, yo creo que hacerlo público, entre comillas, me protege un poco. Pero las amenazas igual son un caso, ¿las denunciaste? Yo las denuncio absolutamente todo. O sea, ¿hay también por amenaza? Por todo, exacto. Llevaste las cartas, las... Pero en Fiscalía hay que hacerlo. Me han dicho muchos que hay en Fiscalía que me han querido. Porque si me hacen Carabinero... Es lo mismo. Entonces, no quiero prejuzgar, pero en este caso... Son incumbentes. Claro, como son incumbentes, entonces en ese sentido, como consejo, ¿no? Es importante hacer la denuncia ante Fiscalía de lo que te ha pasado. Porque tiene que ser una institución independiente que no esté comprometida con el caso. Y es lo que muchos me han respondido al mensaje. Yo creo que igual la desorientación... He hablado con abogados que más, francamente, yo no tengo dinero para pagar eso. Pero me he recibido muchos consejos orientándome un poco de lo que debo hacer. Así que yo creo que de lo que ya hice, yo creo que ahora voy a complementarlo un poco más con una institución que no sea Carabineros. Porque estoy dando cuenta de Carabineros, a los mismos Carabineros. Sí, pero soy un incumbente. Ojalá PDI y Fiscalía. Pero, ¿cómo sentiste cuando empezaron a llegar los mensajes de otras Carabineras? ¿Cómo fue creciendo eso para ti, la cantidad de mensajes que llegaba, que llegaba, que llegaba? A nosotros nos están llegando muchos mensajes. Y de denuncias que se han hecho también, de denuncias que están, de denuncias que están también FUNA, etc. Pero también denuncias que están en tribunales o denuncias que están en la institución. Esto no es algo nuevo, ni algo que pase de manera muy esporádica. Al parecer estamos frente a una conducta que es más habitual de lo que quisiéramos. Y creo que ahí está el problema. Creo que ahí está el gran problema, la normalización de esto, la cultura que hay con respecto a esto, donde las Carabineras son pasadas a llegar constantemente. Claro. ¿No es cierto? Y eso lo empezaste a sentir cuando hiciste la denuncia que otras Carabineras te escribían, te escribían sus casos. El día que yo lo hice público, no fueron cien, no fue mil, fueron miles de mensajes los que me llegaban. Yo creo que mi Instagram, mi celular no es muy moderno, se bubió absolutamente de historias que uno queda impresionado. Yo le mostraba a mi pareja o a la gente que tengo cercana, decían, mira, y le iba mostrando. Yo creo que una cosa es decir, me decían linda, me decían bonita, pero que te digan chicas, mujeres, funcionarias, carabineras, de gendarmería, de otras instituciones, pero específicamente de carabineros, que digan, me violaron, no he hecho nada, me violaron, me abusaron, pero tengo familia, me van a echar, me van a amenazar. Y tengo el mismo miedo, gracias por ser valiente y tú hacerlo público. Gracias por defender a tantas mujeres funcionarias con tu voz. Entonces yo creo que es un tema fuerte que me ha dejado bastante, me deja choqueada, pero a la vez me da el ánimo de seguir haciéndolo público, de seguir hablándolo. Yo no creo que pare la situación. Esto es una situación que lleva años, es una olla que lleva mucho tiempo, que la presión ya no da más. Quizá ahora se está abriendo un poco la olla, pero yo espero que algún día esta situación no se contara. Por eso hablamos de algo cultural, porque también la masividad de carabineros no lleva tanto, en la institución, esto también ha ido cambiando, todo el modelo ha ido cambiando, el sistema. La incorporación de las mujeres. La incorporación de las mujeres. Por ejemplo, yo no sabía esto que tú nos planteaste de los cuarteles de descanso, de los sucuchos de descanso, no sabía que iban mixtos. Me llama la atención, porque en algún momento, una denuncia de hace años, tú sabés mi memoria, era que en ese tiempo no podían ir de a dos. Y aquí el relato tuyo, que además te pasa el segundo día, o sea, de verdad que... Más que el segundo día en la pega, uno está asustado de por sí. Y no sabía francamente nada. Y con tu superior al segundo día, los dos solos, que finalmente es tu palabra contra la otra, es brutal. ¿Qué es eso? Eso es lo importante. Mi palabra contra alguien que lleva años. ¿Qué iba a decir yo segundo día? No sabés que me acosaron. Y el sargento iba a decir, esta chiporra nueva, ¿qué va a saber? ¿Qué quiere llamar la atención? ¿Qué iba a hablar el segundo día? Danos solo un segundito, por favor. Tenemos que hacer un pequeño alto, pero volvemos de inmediato con tu manera. Seguimos conversando con Eliza Enríquez, ella tiene 24 años, acaba de ser dada de baja de carabineros luego de haber denunciado situaciones de acoso sexual que vivió desde el segundo día que entró a la institución. Bueno, hoy día Eliza recibe amenazas a través de cartas, a través de situaciones que le han ocurrido. La chocaron en la moto por haber hecho pública la situación que había vivido. Y lo que te preguntamos, en el fondo tú viviste las primeras situaciones de acoso y fuiste a tu superior, que es lo que uno tiene que hacer, y el superior no hizo nada. ¿Él fue el que te dijo, tómate una licencia mejor? Me dijo, descansa, tómate unos días, tómate unos días de descanso, lo que necesites para tu tiempo. Ah, ya, no es que te dijo, tómate una licencia, sino que dijo, descansa, te doy días libres. Claro, días libres o los días que yo necesite, en resumen. Y luego de eso, en el fondo, ¿tú quisiste volver y ahí ya te había dado de baja o pudiste volver? Claro, dentro de la misma licencia, la licencia que yo había extendido, trabajé unos días aparte, como te digo, porque las cuentas siguen corriendo como todo chileno, y claro, ahí me había enterado de que me habían dado de baja por mal comportamiento, mala conducta. Y tú me contabas que, de hecho, ese tiempo que estuviste en Carabineros, te destacaste también. Sí, yo creo que más que público, lo de adentro y lo de afuera lo sabe, la gente con la que yo trabajé, ahí tengo hasta una felicitación por salvar vidas. Entonces, yo no fui mala funcionaria, no hay nadie que pueda decir como, mira, tengo una evidencia de que la funcionaria hacía tal cosa. Eso no existe. Entonces, que te den de mala conducta, a pesar de todo lo que hiciste y a pesar de todo lo que denunciaste, yo creo que no. Y a ti te dan de baja por mala conducta. Mala conducta, sí. ¿Y te dan explicación alguna vez de cuál fue esa mala conducta? Me llegó solamente una carta certificada a mi domicilio, que decía, bueno, lo leí completo, mala conducta por haber trabajado, y claro, señalaban todos los días que había trabajado, dónde, cuándo, qué concierto, todo el tema. Pero no te dicen cuál fue la mala conducta, más allá de detallar en qué trabajaste. Haber trabajado fuera, como no se puede trabajar. No se puede trabajar, además, con días de licencia. Con días de licencia, perfecto. Pero ¿cuánto tiempo alcanzaste a estar, aparte de los dos años de la escuela? Dos años de escuela, que es, bueno, el cambio de la reforma de dos años, más un año en calle exactamente. Un año. Cumplido un año en calle. Un año en calle. Sí. Y un año tuviste, tu primera denuncia, ¿cuándo fue? Hace aproximadamente dos meses. Dos meses. Dos meses. Ya. Sí, y me dieron de baja esta semana que pasó. Ya. Cuando tú entraste y al segundo día sufres este acoso en el sitio de descanso de la plaza de armas, digamos, abajo, ¿no te dan, no piensas en renunciar, no piensas en irte, no piensas en que a lo mejor iba a ser difícil para ti mantenerte en la institución? Yo creo que era complicado irme, muy complicado. Siempre tuve el sueño de independizarme, de salir, ya había arrendado un departamento. Entonces yo creo que uno se pone a ver los pros, los contras, ¿qué hago? ¿Me la aguanto? ¿No me la aguanto? Como dije recién, pedí los consejos a las mismas funcionarias que me dieron su apoyo verbal. Me decían, aguanta, esto va a ser así en otros lados. O quizá en otro trabajo sea igual. Entonces como que, entre comillas, yo hice sorda, muda y seguí trabajando. Es que eso es bien impresionante, Ilaiza, porque de alguna manera públicamente hoy día Carabineros se ha mostrado como una institución que ha hecho mucho por integrar a las mujeres. Hay mujeres en el alto mando, hay mucha comunicación externa de que hoy día las mujeres carabineras son vitales para la institución. Desfilan el 19 de septiembre y se muestran una serie de metas que se van cumpliendo en un propio carabinero respecto a la integración de la mujer. Pero lo que a uno le preocupa es que esa integración, ese número cada vez más grande de carabineras mujeres en la institución no vaya acompañado con un sistema interno, finalmente, que permite el trabajo, el buen trabajo, el trabajo digno, el trabajo seguro a las mujeres que están dentro de la institución. Es decir, lo que se ve fuera, ¿qué pasa con lo que pasa dentro? Exacto. Yo creo que es lo mismo cuando dijeron la promoción de dos años, carabinero va a cambiar, ya no va a ser un año, va a ser dos años. Lo idealizan tanto. Yo fui la primera promoción de dos años. La primera promoción que he supuesto a cambio, he supuesto a estudios, he supuesto a todo. Hice solo aseo formando a las 4 o 5 de la mañana para que te hagan revista de las uñas. De hacer, limpiar absolutamente todas las, desde el patio hasta pintar todo. No sé, ¿qué cambios me están hablando? Lo mismo pasa con el tema de la mujer. Idealizan y muestran una pantalla en Instagram, en las redes sociales, en TikTok, viralizados en todos lados. La mujer va a priorizar desde ahora. Son solo pantallas. ¿Cómo es eso de que la formación finalmente la hacen hacer aseo? Porque uno piensa que la formación realmente es en el manejo de armas, de seguridad, concepto de derechos humanos. Hay un montón de cosas que estaban en el plan de extender los años de formación. Tiene una malla curricular que hasta yo misma dije, wow, todo esto he estudiado. Y no es así. Puedo realmente decir, jurar por quien sea, por mi madre, por mis abuelos, por todo, que yo tomé un arma, yo creo que no más de 10 veces. Si es que, y habré hecho práctica de tiro dos veces. Si es que. En los dos años. En los dos años completamente. Esto es conocido, esto que tú estás revelando. Yo hacía aseo desde que me levantaba a las 4 o 5 de la mañana, comer corriendo, aseo, 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 aseo. Estar parado al sol, aseo, charla motivacional, que la motivación es, ustedes son tanto, tanto. Aseo, estudio casi nada, aseo, aseo, aseo. ¿Y en ese sentido la formación era distinta para hombres y para mujeres? ¿A la misma? Para ambos. Ya. Ya, yo creo que eso sí se hizo mixto, y ambos vivíamos la misma situación, y yo creo que esto no es algo que lo veo yo, la promoción de dos años, que son todos mis compañeros, lo pueden decir, que estuvimos más haciendo aseo que estudiamos. Pero nosotros no queremos que la viniera para que hagan aseo, queremos para perfilar a los Es que yo creo que por eso no salen preparados a la calle, yo creo que esa es la base. Salir, una formación, lo mismo que en la universidad, tú no puedes salir de médico si nunca has tocado un cuerpo, no te sabe la materia. ¿Tú estás preparada para usar un arma frente a un delincuente? Absolutamente no, absolutamente no. Yo sacaba el arma, no tenía ni idea de qué hacer. Claramente te enseñan, te pasan, te dicen, toma, esta es la nomenclatura del armamento. Pero cuando la practicas, es muy diferente a mostrarte un papel, a tú practicarlo, jugar, desarmar, armar, es muy diferente. Entonces llegas a la calle sabiendo nada. ¿Y por qué crees que no había más preparación en ese sentido? Es que por eso te digo, estaban enfocados en cosas que no son el enfoque real. En vez de estar preocupados de los derechos humanos, del estudio realmente, del estudio del armamento, estaban preocupados de hacer aseo y cosas totalmente banales, lo mismo que pasa en la comisaría. ¿No era falta de recursos? No, no era falta de recursos. Los recursos estaban. Pero tú en la práctica, para hablar de tu experiencia, y siendo 100% responsable de lo que vas a decir, porque es tu experiencia, digamos. Me refiero, sin equivocaciones, ¿cuántas veces disparaste para salir a la calle en esos dos años? No puedo decir, aquí mismo y en las redes sociales y en cualquier, no más de 10 veces. No más de 10 veces yo tuve un arma. Yo creo que 10 veces fue la que la tomé, 5 veces la que disparé. ¿Y sería? Y no hay más munición y no hay más... Un polígono de tiros, claro, dentro de la misma formación de carabineros. Bueno, recordemos que a propósito de este tema, ¿te acuerdas que lo vimos acá? Sí, pues no se... Había todo un tema de que la práctica en el arma, mientras ya el carabinero estaba en funciones, es una vez al año que tenían práctica de tiro para entrenarse. Entonces, ya siendo carabinero, tú, claro, portas el arma, pero tienes que mantener un training. Y la práctica de tiro para un carabinero que está en servicio es una vez al año por un tema, lo que se decía ahí, era por un tema de que no había más recursos. Y acá mismo mostramos cómo había funcionarios que iban a polígono clandestino para poder practicar. Sí, hay muchos que lo hacen. Este es un temazo, por eso te digo que lo tuyo es, se conoce, es sabido, hay algunas columnas de opinión también bien importantes con respecto a esto, ¿no? Donde hay, están los datos específicos, pero que lo diga alguien, que esté frente a ti y te diga... Y es la de la promoción del cambio. Claro, porque siempre está el informe, ¿no? Tú ves el informe y dices, bueno, practican tantos, tantos tiros son, etcétera, pero cuando tienes alguien al frente que te dice, oye, ¿sabes que yo salí, tomé dos veces el arma, o sea, diez veces el arma, disparé, ¿no es cierto? Yo no te lo digo desde la rabia, porque rabia por carabineros yo tengo, yo tengo rabia por esos funcionarios que hicieron mal su trabajo. Entonces, yo no te lo digo a forma de, estoy con rabia de carabineros, voy a decir todo lo que tiene negativo. Es lo que pasa, es la realidad, es lo que sucede hoy en día. No, es que esto tiene dos miradas. Yo creo que la mirada positiva que nosotros debemos tener es que queremos carabineros, que nuestros carabineros sean mejor preparados. No hay una mirada negativa, ni una mirada de tratar de denunciar algo o de menoscabar a la institución de carabineros, porque lo que creo que quieren la mayoría de los chilenos, la gran mayoría de los chilenos, es que los carabineros salgan preparados, porque si un carabinero sale, como tú dices, ¿qué posibilidad tiene ante un delincuente que anda tirándole al aire balazo? Que dispara todos los días. Con una arma automática, o semi-automática, ¿no es cierto? Entonces no es un menoscabo ni es querer hacer una crítica leve, sino que es cómo hacemos para que nuestros carabineros salgan mejor preparados, para que tengan el alimento que tienen que tener, para que estén a la altura de las circunstancias y no arriesguen sus vidas. Finalmente, también una manera de proteger a nuestros carabineros que estén preparados es una forma de que no arriesguen sus vidas. Yo creo que eso también es que, yo entiendo que tu testimonio sobre esto es eso. No es un testimonio sobre, oye, no, tu testimonio es decir, oye, mira cómo salíamos, ¿no? Y en el fondo, claro, un carabinero mejor preparado, un carabinero que tiene más oportunidades en la calle, ¿no? Bueno, uno entiende también que por eso los carabineros más nuevos tampoco no van al choque, que no se supone que no van a enfrentamientos, llamados de esta naturaleza, sino que mientras tanto se les va dando una práctica, ¿no? Bueno, yo salí desde el día uno, salí al comercio ambulante, mi comisaría está en pleno centro, casco histórico, comercio ambulante absoluto, me sacaron del día uno y se fueron. Entonces, desde ese día yo empecé a ver desde abusos sexuales, como digo, con mis compañeros, intentos de toqueteo, se quedaban con las cosas, entonces yo creo que desde el día que yo partí y vi cosas que no correspondían. Me lo callé mucho tiempo, sí, y lo reconozco, fue mi error. Pero error al miedo, error al miedo de que me iban a echar, de que me iban a sancionar. Bueno, ya me sacaron, por eso te digo que yo ya, ¿qué pierdo? No, y no es un error porque tú tenías la ilusión de trabajar ahí. Tenías la ilusión de estar en carabinero, me imagino que la primera vez pensaste, ya, esto me va a pasar una vez y no me va a volver a pasar. Es muy difícil la situación que tú viviste y la hecha. Es muy difícil saber reaccionar, es muy difícil romper una ilusión de un día para otro. Y yo creo que aguantaste harto. Bastante. Aguantaste un año donde, por lo que tú cuentas, se fueron repitiendo y dando estas situaciones aceptadas. Porque más que lo que tú dices, porque uno puede pensar, ya, había un compañero que te acosaba. Y uno puede decir, y aquí está. Pero era más de uno. Eran demasiados. Yo creo que está tan normalizado que es lo anormal es que no lo hace. Claro. Eso es lo anormal y lo peor es que no es a mí. Es que eso es lo grave porque tú, en cualquier trabajo, te puede pasar que uno, alguien te pueda acosar sexualmente y es una persona. Entonces, cuando es tu jefe, es peor porque no sabes a quién recurrir. Cuando es un compañero, quizás es más fácil porque tienes un jefe a quién recurrir. Pero si tú estás hablando de que fueron muchos compañeros. Efectivamente. Estás acorralada. Totalmente acorralada. Yo, lamentablemente, no puedo dar cuenta de la situación y decir, no importa, salgo de este trabajo, me voy a otro carabinero de Chile y tiro mi currículum. Lamentablemente es un carabinero. Es una institución. Entonces, yo no tengo la opción de otro trabajo de decir, ya, no importa, salgo de este trabajo y tengo más oportunidades. Y yo no tenía más oportunidades. Era la oportunidad, era mi carrera y es solamente una institución. Entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Qué pasa? Tú dices que eran muchos los efectivos de carabinero que te acosaban. Sí. Pero no eran todos. No eran todos, por supuesto. ¿Qué pasa con esos compañeros hombres que eran respetuosos, que iban, hacían su pega? ¿Qué pasa? ¿No te sentías apoyado por ellos? ¿No había un espacio ahí con ellos de poder hablar y decir, oye, tu compañero se está portando mal, no está haciendo las cosas bien? Mira, yo creo que acá hay un tema grave que es, con lo que mismo dije, normalizar. Quien no lo hace, se lo calla. Esto pasa acá en Carabinero. Quien no te abusa, guarda silencio y no vio nada. Vi algo, me alejó. Veían cómo robaba las cosas, si no, unos eran los que lo hacían y otros eran los que lo callaban y decían, mejor de aquí me voy. Pero nadie es capaz de decir, mira lo que pasó, lo hago público, lo denuncio, lo hablo, eso no pasa. Por el mismo miedo. Simplemente por el mismo miedo se guarda silencio. Y para cuidar el trabajo. Claro, es que el protocolo no es en lo público. El protocolo, me imagino, dentro de Carabinero es denunciarlo en la institución. Y queda ahí mismo, lamentablemente queda ahí mismo. Sí, es que, bueno, yo creo que ese es el problema de esto. O sea, en todos los trabajos siempre va a haber gente que se va a pasar la línea, la raya y todo. El tema es cómo las instituciones funcionan, funcionan internamente para poder, en lo grave de tu caso es que cuando denunciaste, ¿no es cierto?, te dicen, tómate una licencia. Efectivamente, las soluciones. Entonces, y te enfrentas a una situación donde tú sabes que no va a pasar nada, digamos. Y empiezas a encontrar otros testimonios de gente que ha vivido hace años y no ha pasado nada, ¿no? O los han cambiado, o los han separado, o... Y Carabinero es la institución que recibe las denuncias de abuso sexual. Y eso también tiene una connotación especial. Exactamente. Es decir, porque uno ve, por ejemplo, que están las comisarías de la familia, donde hay Carabineras especialmente formadas en recibir justamente estas denuncias. No todas las comisarías más pequeñas tienen a alguien de, justamente, especializado en esto. Pero igual ahí hay un tema que hay que mirar. Esta institución, que es la que recibe las denuncias, es una institución que internamente tampoco procesa estas denuncias. Cuando pasa internamente en la institución, eso también es complicado. Yo por eso mismo creo que agradezco mucho la oportunidad de hacerlo público, porque ya no hay, lamentablemente no hay soluciones dentro de los mismos Carabineros. No hay, uno denuncia, queda en nada, se va a investigar, se archiva. Entonces yo por eso agradezco la oportunidad de no hablar por mí. Ni siquiera estoy hablando por mí, ya estoy hablando por tantas mujeres que me han escrito y han hecho saber que han sido violadas, han sido abusadas, han sido amenazadas y tantas otras situaciones. Entonces yo creo que ya hacerlo público es la única solución, porque a medida legal, lamentablemente, yo al menos no he llegado a nada y quizás cuantas mujeres no han llegado a nada. Y Leisa, me siguen escribiendo desde Carabineros, me dicen que, insisten en que la denuncia es grave. Y dice que cada persona que se denunció está siendo investigada, me dice, son temas graves y no se pueden minimizar. Tenemos un Departamento de Igualdad de Género y el Departamento Asuntos Internos y esos departamentos están entregando el apoyo a todos estos casos. Sigo esperándolo. ¿Hay personas investigadas? ¿Con nombre y apellido? Con nombre y apellido. De hecho, yo lo quería hacer público y me dijeron como, stop ahí, porque, claramente, yo misma puedo ser denunciada por difamación, por tanta cantidad de cosas. ¿Y el apoyo, por ejemplo, del Departamento de Igualdad de Género? Yo no he recibido absolutamente nada, ni un llamado, ni siquiera de la misma institución. A mí simplemente me sacaron de la institución, dada de baja inmediatamente, mala conducta, nadie más se puso en contacto. Pero a ti, Roberto, te acaban de decir que ella recibió apoyo. Que existen, tenemos un departamento, estos departamentos entregan el apoyo, no que ella recibió el apoyo. Entregan el apoyo a todos estos casos. ¿Tú nunca fuiste en persona a donde, me imagino que esos departamentos tienen un lugar físico, una oficina? Es que eso es lo que hace el comisario. Eso es cuando yo le doy cuenta al jefe de la unidad, él es el que deriva. Esta situación es grave, esta situación es un delito, vamos a hacer tales cosas, te vamos a derivar a la tal parte. Pero es lo que yo digo, que él no hizo nada. Pero me imagino que cuando ese comisario no hace nada, tú también tienes la posibilidad de ir tú personalmente a la oficina. Yo ni siquiera sabía que existían. Ir a la oficina a decir, oye, me pasó esto, ¿qué podemos hacer? Yo fui a mi mayor recurso. Y me dijeron que había un departamento de género en la... Nada, ese era mi mayor recurso, hablar al comisario y que él me derivara quizá a lo que él sabía. Pero cuando tú denunciaste a estos dos funcionarios, ¿no te dijo a la persona que denunciaste el funcionario, a tu superior, hay una unidad de género, recurre a esto, vamos a hacer tal denuncia, quédate tranquila porque vamos a recurrir a la unidad de género, un apoyo psicológico y te vamos a colaborar en... Nada, tómate una licencia. Nada, hice la denuncia, evidentemente los funcionarios tuvieron mucho respeto en el tema, que me la cogieron, fue en Concepción, evidentemente porque corrí de Santiago en ese minuto, fue en Concepción que yo hice la misma denuncia a Carabineros, que investiga internamente a Carabineros, fue con una... algo específico. Y ellos me dijeron que me tomaron la denuncia, ahí tiene tu copia, listo, muchas gracias. Una más. Espérate, pero ¿cómo fue eso? Tú fuiste... porque tú trabajabas en la empresa de Arma. Eso te hago, en Plaza de Arma. Y fuiste, hiciste la denuncia en Concepción. Claro, yo cuando me sentí mal y puse mi primera licencia, yo acudí a mi familia. Me fui a Concepción y me quedé unos días en Concepción. Allá mismo, de hecho un primo mío, que evidentemente no voy a dar el nombre, pero él me dijo, hace la denuncia a los Carabineros, te importaste esto, es un delito, no te lo calles. Y él me derivó con esos Carabineros, esos funcionarios que investigan a los mismos Carabineros y me hizo toda la denuncia. Como asunto interno. Como un asunto interno de Carabineros. Pero el que te dijo, tómate unos días, ¿no es de Concepción? El jefe de la unidad acá, Santiago. Era tu jefe acá. Exactamente. ¿Cuándo se enteró que habías puesto la denuncia? Cuando yo le di cuenta del hecho, lo que él debería haber hecho. Lo primero, antes de esto de Concepción, fue lo que hiciste... Lo primero que hice fue dar cuenta a mi misma unidad, a mi mismo jefe, de la misma situación. Para que él tomara las cartas del asunto. Y fue lo que no hizo nada. Y entonces yo tuve que acudir a lo que me quedaba. Hablar con un primo, oye, ¿qué hago? Hago una denuncia por otro lado, hago una denuncia a los mismos Carabineros. Y ver, para dejar mis posibilidades. Bueno, hay mucha gente llamando y escribiendo. Nosotros no podemos poner al aire cualquier denuncia. Tu denuncia está en la justicia. Hay que chequear todo, como lo hicimos contigo. Hay agrupaciones, sí, de Carabineros que tienen varios casos similares al tuyo. Gracias. Y que ayudan a tomar acciones legales. Nos escribió una agrupación de Carabineros que tiene 10 casos, más o menos similar al tuyo. Pero que ellos orientan, ayudan para que esos casos también lleguen a la justicia, digamos. Entonces estamos viendo que no es un caso por ahí. Mira, yo tengo un mensaje aquí, un testimonio que es bien interesante porque esta persona me habla de alguien que está denunciado. Y me habla de otras aristas que tienen cuando esta cultura, digamos, empieza a tomar fuerza. No solamente está la arista de las víctimas, sino que hay toda una cadena que empieza a pervertir el mismo orden dentro de la comisaría. Y yo les voy a contar a la vuelta porque es bien interesante lo que plantea un carabinero hombre. Un carabinero hombre que no hace llegar su testimonio. Vamos a hacer un pequeño alto, pero vamos a volver de inmediato. Bueno, y seguimos junto a Eliza Enríquez y su testimonio de todo el acoso que vivió durante el año, que se desempeñó como carabinera luego de haber estado dos años en la formación. Toda esta denuncia que no fue oída al interior de la institución, según lo que ella nos ha contado, y que luego se ha hecho pública a través de nuestro programa previamente también a lo que hiciste en redes sociales. A propósito de esto, nos han llegado un montón de denuncias que obviamente no las hemos tirado al aire porque siempre hay que chequearlos por rigor periodístico, ¿no es cierto? Pero suelo contarte a ti y contarles a todos los que nos están viendo que esto ha provocado, la verdad, que muchas reacciones, muchas reacciones, algunas de la propia institución, como hemos contado acá, pero también de muchas mujeres que han vivido esto o que incluso lo viven al interior de las instituciones, pero que no se atreven a denunciarlo. Es parte de lo que estamos viendo ahora a propósito de tu testimonio, Laisa. Sí, yo creo que este es un tema muy importante tomarlo, no meterlo bajo la alfombra, porque hay muchas jóvenes que quieren ser carabineras, que tienen la misma ilusión que tú tenías, que les gusta la institución, que creían que iban a ser una carrera, iban a ser de por día carabineros, y que les gustaba, les apasionaba, como tú nos has contado y cómo se te nota además, cómo se te ven las fotos, cómo se te ven todos lados, y el esfuerzo que hizo tu familia. También porque ser carabinero tampoco es tan fácil y tan barato, ¿no? Hay que costearse una serie de cosas. Bastante caras. Mucha gente no sabe de eso, ¿no? Como tú decías, te compraste tus cosas y todo lo demás. Entonces yo creo que para mantener la tranquilidad, la calma, para mucha gente que quiere entrar a la institución, todo este es un tema que no hay que meterlo bajo la alfombra. Mira, si yo tuve una experiencia, saqué algo de vida de cuando fue director de La Nación Domingo, Monse y Roberto somos colegas, y que me costó mucho asimilarlo con el tiempo, y es como las autoridades o las instituciones totales tienen mucho miedo a la denuncia, tienen mucho miedo a la exposición pública y no resuelven las cosas. Era preferible a veces no publicar, ocultar, callar o meter bajo la alfombra algo para que no se supiera. Con la excusa que lo vamos a resolver, lo vamos a resolver. Y yo creo que esa es una práctica de las instituciones totales. Hay un problema con las instituciones totales que tienden a ejercer la misma rueda, ¿no? Expulsan al denunciante, protegen a los denunciados, alteran pruebas. O trasladan a gente, todo. El tema de las instituciones totales lo vimos con la iglesia en Chile a mucho pesar y a mucha pena, ¿no? Todo lo que pasó en Chile con el tema de los abusos en la iglesia no era solo el tema del abuso. El tema más grave, a mi juicio, yo creo que mucho era el encubrimiento, que ahí se hizo, ¿no? Sabiendo, teniendo los testimonios, los datos, los antecedentes y todo. Porque funcionan como instituciones totales para que no haya desprestigio. Pero acá yo creo que si hay muchos casos, si hay una cultura de esto, hay que trabajar para cambiarlo. Hay que trabajar para modificarlo, no para ocultarlo, callarlo, expulsar a la gente, callarla. No, por el contrario, hay que asumirlo y decir, bueno, nos sentamos a trabajar de cómo cambiar esta cultura. Primero, cómo tomamos las medidas, qué medidas son inteligentes para ir dándole vueltas y después trabajar en la escuela, de carabineros, trabajar en la cultura ética. Entonces, y la formación ahí es súper relevante. Entonces, creo que ahí hay un punto de tratar de no sentirse atacados institucionalmente, sino saber que estas cosas, que se sepan, que se conozcan, te pueden servir montones para mejorar lo que está mal, para cambiar lo que está mal, desde mejorar protocolos hasta mejorar, ¿no es cierto?, la formación para cambiar la cultura. Para cambiar la cultura que hay en relación a esto. Porque tu relato de todo este año es que las cosas son súper culturales. Están arraigadas dentro del... O sea, la manera en cómo te piden la foto, que está la prueba en tu WhatsApp, te veis linda, te veis... O sea, hay una cultura que hay que cambiar desde la formación. Y claro, si se hiciera de verdad lo que tú... En la formación, una concientización respecto a los temas de género, a los temas del respeto a la dignidad del otro, de tus compañeros, yo creo que también es una forma de ir previniendo y ir cambiando la cultura. No sé si en la formación de esos dos años le hablaron de eso, tuvieron clases de eso, se habló de ética, respecto no solamente, sino respecto a una ética interna. No sé cuánto hay de trabajo en ese sentido. Mira, sí hubieron muchos cursos y muy orientados a los derechos humanos en general. Eso sí lo reconozco, que sí hubieron clases. Pero te insisto que es muy básico. Algo interno, o el respeto interno, no hay absolutamente nada. De orientación a ese tema, nada. Claro, porque en el fondo me llama la atención que a ti, en tu época de formación, nunca te dijeron que había un departamento de género. No. Nunca te dijeron cuáles eran los protocolos de la institución en caso de abuso interno. Y yo creo que es fundamental que ustedes saliendo de la escuela lo sepan. Si ustedes, los carabineros jóvenes saliendo, y los carabineros hombres, también lo tienen que saber. Es decir, también tienen que saber las compañeras, las mujeres, y también tienen que saber los carabineros hombres, que acá hay protocolos, que acá hay departamentos de género. También muchas veces los abusos pueden ser sufridos por hombres. También el hombre es víctima de abuso en una institución cualquiera, en una institución jerárquica, hemos visto casos en fuerzas armadas. Pero es sintomático de que quizás no hay un cambio real y profundo cuando esto no se ve en la propia escuela. Efectivamente, de hecho, por lo mismo yo llego al nivel de hacerlo público en un Instagram, porque como ya no pasaron todo ese tipo de situaciones, que se pueden cambiar, que la idea es que cambien. Es por eso que lo estoy haciendo público, para que algo se haga, alguien tome la medida de alguna situación. O que también las mujeres pierdan el miedo. Yo creo que yo tenía miedo. Todas las mujeres que me han escrito al Instagram tienen y han tenido miedo. Entonces yo creo que eso es lo que falta que se pierda. Tener el miedo a hablar, a denunciarlo. ¿Y por qué tengo que irme yo de baja por hablarlo? Es el miedo que tienen tantas funcionarias el día de hoy. ¿Qué van a escribir? Milaiza, mucho se ha hablado a nivel político de modernizar la institución de carabineros. Y sobre todo esa discusión se ha acentuado desde el Estadio Social en adelante. ¿Crees tú que si se tiene que modernizar carabineros, en qué hay que mejorar y en qué hay que modernizar a la institución? Tú que lo has vivido desde dentro, que has estudiado ahí y que has tenido estos problemas. ¿En qué se debería modernizar la institución? Porque también hablaste de cursos donde decías, bueno, estudiábamos o veíamos cosas que finalmente no nos servían para combatir la delincuencia en la calle. ¿En qué lo modernizarías tú? Yo creo que es un tema súper complejo. ¿Cómo modernizar algo que está tan... esto no viene de ahora? Los errores vienen de hace mucho tiempo cometiéndose en carabineros. Imagínate que ver cómo el comercio ambulante se lleva y todos los funcionarios se llevan cosas. ¿Quién fiscaliza eso? Carabineros. ¿Pero quién fiscaliza carabineros? ¿Quién es el que en una comisaría ve una situación y dice, oye, a esto no va a pasar? Y dé cuenta más arriba para que eso se ponga un pare. ¿Quién lo hace? En la comisaría todos se llevan. Hay cámaras en toda la unidad. Todos se llevan de todo y no pasa nada. ¿Quién fiscaliza a nosotros que somos los fiscalizadores? O sea, ¿dónde está el pare? Yo pensaba una cosa. ¿No te daba susto salir a la calle las primeras veces, Iraiza, habiendo tenido tan poco entrenamiento en el uso de armas? Golpeada salí muchas veces. De hecho, en mí mismo cuando hacía las declaraciones se veía. Íbamos al choque en situaciones con ambulantes. Entonces, se le quitaba las cosas y ningún ambulante que se le quite las cosas te va a decir, sí, por favor, llévate mis pertenencias. Evidentemente hay un enfrentamiento en esa situación y es donde iban golpes, iban golpes para todos lados. Entonces, yo creo que preparación para eso no había. Ni creo que hay. Y lo que tú decías que en el fondo tomaste un arma y manipulaste y aprendiste un arma 10 veces durante toda la formación. Exacto. Y la disparaste 5. Sí. Cuando tú ya llegas a trabajar a la comisaría, te pasan finalmente tu arma, ¿no es cierto? Sí. Ahí recibes más apoyo, más capacitación de tu jerárquico de portar esa arma ya porque ahora vas a salir a la calle portando esa arma. ¿O te sentías la verdad que ahí muy insegura todavía en el manejo de armas? No, es que es todo tan rápido. Tú llegas, retira tu armamento, zona de carga, carguen, ponen munición, listo, fuera. No hay más y es todo tan rápido que no te da el tiempo de decir, ay, cómo era esto. Es todo muy rápido. Tú tienes que buscar tu información. Tú puedes especializarte, pero sola. Por eso digo que hay muchos funcionarios que pagan extra para ir a prácticas de tiro o para ir a disparar, pero costo propio. No de carabineros ni que alguien te fiscalice, ni te supervise, ni te ayude a mejorar la técnica. Eso no existe. Y en base a eso salías a la calle con miedo cada vez que tenías que hacer una ronda, ir a la plaza de armas, por ejemplo. No, me encanta eso, entonces miedo no tenía, pero evidentemente entiendo que muchos otros funcionarios son expertos en el tema. Yo creo que para la seguridad de la gente no es normal. Porque tú realmente te preparas en artes marciales, ¿no? Sí, sí, soy cinturón negro en artes marciales, entonces de por sí yo sé defenderme. Sí, por eso. Yo no salgo a la calle teniendo miedo. Nunca tuve miedo. Pero evidentemente no todos los funcionarios son de igual preparación, entonces, aparte yo, claro, una cosa es que sea especialista en artes marciales, otro tema es que sea especialista en armamento. Claro, no, pero... Pero es formación personal. Es formación personal porque yo muy atentamente escuché tu interés por carabineros, ¿no? Sí. Entonces, claro, tú prácticamente te preparaste para ser carabinero antes de la escuela, digamos, ¿no? Claro. Te entrenaste, te preocupaste del aspecto físico, eres cinturón negro, de artes marciales, entonces tu cabeza estaba muy en ser una buena funcionaria y capacitada, digamos. Es que es lo que debería pasar, es como la mentalidad de un carabinero, imagínate, hay pruebas, se supone que para tu ascender de grado tienes que tener una preparación, pasar unas pruebas físicas, vueltas a la cancha, flexiones, entre otras cosas, para que te pasen de grado. El tema es que yo veo muchos funcionarios que yo no discrimino en el peso ni nada, absolutamente nada, cada persona ve lo que hace y cómo lo hace. Pero digo, hay funcionarios que no están preparados para la calle, que corren una cuadra y, discúlpame, pero me van a dejar sola corriendo más adelante. Entonces, ¿qué preparación o qué estopa hay en eso que el carabinero diga, no, este funcionario tiene que prepararse físicamente, tiene que hacer ciertas cosas, tiene que estar apto para que sea un procedimiento, el procedimiento sea hecho de buena forma? Y no quedar yo sola, imagínate, yo puedo saltar una pandereta y mi compañero va a quedar atrás. Quizás por la agilidad, por fuerza, por otras cosas que carabineros deberían capacitarte o darte un gimnasio adentro o cierta cantidad, no sé, prepararte. No hay gimnasio disponible, no hay gimnasio disponible para... Horas, porque exactamente. Me llama la atención, no hay gimnasio, después de que el carabinero entra, ¿no hay horas de acondicionamiento físico nunca? No hay hora ni para dormir, uno entra, incluso hay funcionarios, yo lo viví, incluso compañeros míos me dijeron, sería bueno, aprovechando que está en un matinal, diga estas situaciones porque yo sigo siendo carabinero. Lo tengo acá, que me dijo, él entra de noche, o ella, o el funcionario, entra toda una ronda de noche donde va a pasar sueño y tiene que estar atento a las condiciones o a los delitos que se cometan en la noche y te citan en la mañana a hacer aseo de la comisaría. O sea, aquí estoy hablando que en el tiempo que tú tienes para descansar, para hacer ejercicio, otras cosas que lo que es de preparación, te hacen ir a una comisaría a hacer aseo. Más aseo de que la escuela ya hiciste aseo todo el tiempo. De hecho, carabinero no debiera ser el encargado de hacer el aseo. Si el fondo realmente estamos con problemas de carabinero, y a mí me llama la atención lo que dice esto, la agilidad física, porque es una pega que necesita eso, lo requiere. Sobre todo la gente que está en la calle. La gente que está en la calle necesita cierta agilidad física, musculatura, destreza. Cuando uno es justamente lo que quedó en evidencia para el estallido social, es que carabineros de fuerzas especiales no estaba preparado para todo lo que se vivió. Entonces, por eso se llegó a la situación que se llegó también muchas veces de abuso o de falta de experiencia de los propios carabineros que llevó a que todo esto sucediera. Porque nadie los había preparado para lo que estaba ocurriendo. Nadie. Entonces, en el manejo de, finalmente, desórdenes públicos, violencia callejera, no estaban preparados para la dimensión en que esto ocurrió. Y cuando tú no estás preparado, justamente se cometen muchas veces errores. Errores que son para los carabineros, errores para la gente que está en la calle. Entonces, pero de verdad hay que pensar, si los carabineros que están en la calle no reciben, porque mira, yo estoy pensando, los profesores tienen olas pedagógicas para corregir pruebas. Y eso está contemplado en su horario. Los carabineros tienen que tener, dentro de su horario pagado, horas para acondicionamiento físico y horas para capacitación constante en el manejo de armamento. Mira, yo ya no soy funcionaria. Bueno, ya me fui por mala conducta. Pero sí me gustaría que, como ahora yo ya estoy en calidad de civil, sí ver esa preparación de un funcionario. O sea, que haya un delincuente, que un delincuente corra más rápido, que un delincuente tenga un armamento mucho mejor que el del mismo funcionario. El delincuente hace lo que quiere, lamentablemente. Yo lo vi en la calle. Delincuentes armados, corriendo y el funcionario queda parado, mirando. O decían, no, no nos vamos a esta situación porque es muy compleja, mucho problema, quedemos aquí nomás. Al contrario, un carabinero debería estar preparado físicamente, a nivel de leyes, profesional, educado. Todo el tema que uno diga, no, este procedimiento yo voy, voy corriendo porque yo soy carabinero, yo soy funcionario y yo estoy encargado de hacer esto. Pero el carabinero no es eso. Va hacia atrás, en vez del funcionario ir adelante. Entonces, eso es lo que ya, ya no soy funcionaria, me hubiera encantado cambiarlo, pero yo creo que ya, para los que vayan quedando, los que ingresen, sería bueno que se implementara. Ojalá que la modernización de carabineros, que tanto hace falta, implique aspectos de protocolos, aspectos de educación respecto al género, protocolos de abuso sexual, de todo eso. Y también, profesionalmente, que haya una mejora sustancial. Me parece un cambio cultural importante dentro de la institución que cuesta tiempo hacerlo, pero en algún momento hay que hacerlo ya. Te agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias. Muchas gracias.